Pues así llegamos a Guanare, recuerdo que hubo una asamblea, asamblea con la gobernadora Guanare, una compañera afrodescendiente, revolucionaria y amiga, Antonia Muñoz, estaba recién electa gobernadora y fuimos como a un gimnasio cubierto y el pueblo allí, los campesinos, cañicultores, recuerdo, es un estado muy agrícola, portuguesa, y de repente estamos nosotros allí y viene una mujer, una madre venezolana con su niño, y corriendo, ya yo estaba acostumbrado que yo peleaba con mi seguridad, déjenla, no la aparten, no la agarren, se lanzaban al vehículo, varias veces se le lanzaban al carro presidencial, miraflores, bueno, le daban vueltas así como una gran serpiente humana, diría Víctor Hugo, los miserables, la miseria, el dolor, luego aquellos primeros días o meses, Raúl, yo no dormía, en verdad, no más que era bastante joven, no dormíamos, atendiendo, mandábamos a hacer, bueno, comida en la madrugada, y dormían ahí, y quién los iba a sacar de ahí, llegó Chávez, llegó, llegó Chávez, aquí, y Chávez no va a mandar a la policía para acá, y mucho menos el ejército, y lo manda como lo mandé a ayudarlo, a darles la mano, a los excluidos de toda la vida, que era la mitad de la población, y en pobreza extrema, casi un cuarto de la población venezolana, de más de 20 millones que éramos, hoy estamos ya llegando a 30, 28, 29 millones. El desempleo, hace poco, bueno, cuando fue Santos, el presidente Santos, él ha dicho antier que yo soy su nuevo mejor amigo, digo lo mismo, el presidente Santos es mi nuevo mejor amigo, mi nuevo mejor amigo. Entonces, y es que estamos obligados a entendernos, con las diferencias que tenemos, con respeto mutuo, respetando la soberanía de cada quien, esa es la base fundamental, y así lo hemos asumido, y como él mismo lo dijo, allá en su discurso, en la firma de documentos, y ante la prensa, dijo, y ante el país, y nuestros países, no nos van a descarrilar, que no nos descarrilen, porque las operaciones de descarrilamiento ya comenzaron. El imperio y sus lacayos, no descansarán para tratar de ponernos a pelear, no solo Venezuela y Colombia, Centroamérica, Suramérica, el imperio yanqui, que nadie crea que le ha perdido interés a la América Latina, no, es lo que ellos llaman su área de influencia, y más aún ahora, cuando se reagrupan viejas potencias y nuevas potencias, y el imperio tiene que retroceder en el Oriente Medio, derrotados en Irak, igual en Afganistán, y la crisis económica, estamos obligados a consolidar esta unidad y a seguir avanzando. América Latina, UNASUR, el Caribe, el ALBA, la Alianza Bolivariana, que es punta de lanza de la unidad verdadera, plena y perfecta entre nuestros pueblos. Bueno, me ocurrió acompañar al Presidente Santo al Panteón Nacional, allá están los restos de nuestro padre Bolívar, hace poco los exhumamos, conversamos un rato y luego nos fuimos, también yo manejando, el único que no ha permitido que yo le maneje, lo confieso, en este planeta se llama Raúl Castro. Santiago de Cuba, y te vieron saludando y manejando. Es verdad. Fue un jeep de escapotón. Es verdad. Fue la excepción. Y de esa experiencia no acepta más que maneje conmigo. De esa experiencia no acepta más que maneje conmigo. No, pero que fue un jeep militar. Bueno, nos fuimos con Santos y los dos cancilleres, la canciller Holguín y el canciller Maduro, por Caracas. El centro de Caracas. Y nos bajamos frente al Parlamento y recorrimos. Y la canciller me dice, pero qué cambiada, qué bonita está Caracas, porque ella estuvo hace varios años de embajadora. Las calles de Caracas eran intransitables aquí, ustedes deben recordarlo. Algunos que han ido por Venezuela de hace diez años, ocho años. Los buhoneros, pues la economía informal. No se podía caminar por las aceras de las calles del centro de Caracas. Y ella se dio cuenta. Bueno, porque esa era expresión, ¿no? De la tragedia que vivía un pueblo. La desnutrición, la mortalidad infantil, la mortalidad materno-infantil. No había servicios médicos. Hasta el sistema de salud llamado público estaba privatizado. Es decir, si tú ibas a un hospital te cobraban para hacerte una radiografía o un examen de cualquier cosa. La educación estaba privatizada. Y tú ibas a inscribir un niño en una escuela pública, tenías que pagar por adelantado. Si no, no te, no permitían que el niño entraba en la clase. Así estaba Venezuela. Y una deuda externa que se tragaba casi la mitad del presupuesto. Y estábamos regalando el petróleo a siete. Cuando yo llegué a Miraflor, el petróleo estaba en siete dólares. Casi el costo de producción. Y Venezuela era punta de lanza de la quinta columna de la OPEP. Para quebrar la unidad de la OPEP, producir petróleo en exceso y bajar los precios hasta ese nivel de regalar el petróleo. Bueno, fue así cuando llegó Fidel Castro, Fidel, en esa visita. Aquella mujer se lanzó, Raúl, se lanzó, ella se cayó. Ella se cayó, venía corriendo y se cayó. Y cayó delante de Fidel. Con su niño en brazos. Ella cae, pero el niño no lo deja caer. Enfermo el niño. Fidel va y la recoge y la abraza. Y él quedó, no solo conmovido, conmocionado más bien, podría yo decir. De ver aquella situación. Y después yo le explicaba, pues. De ahí volamos en helicóptero a Barquisimeto, recuerdo. Y esa noche fue la noche del strike. La noche del tercer strike, eso todavía, menos mal que no, eso no, hemos decidido sacarlo de las discusiones. ¿No? Para no perturbar las relaciones entre Cuba y Venezuela. Pero Fidel quedó ponchado. Quedó ponchado, aún cuando el árbitro venezolano dijo que era bola. Pero el narrador cubano dijo ponchado. Y eso está grabado. Bueno, Barquisimeto, fuimos a Barquisimeto, fuimos a la universidad. Yo no sé cómo hicimos tantas cosas en tan pocos días, fueron apenas tres, cuatro días. Recorrimos media Venezuela, fuimos a universidades, asambleas populares, asambleas campesinas, jugamos pelotas. Fuimos al campo de Carabobo, aún aló presidente. Teniente, ahí cantó Fidel, cantó, el último verso de la canción Venezuela, la cantó. Le explicamos el campo de batalla. Un joven teniente estaba explicando y él le preguntaba de todo, lo masacró a pregunta. Por allá venía Páez, y qué velocidad traerían los caballos, teniente. Y por allá, y cuántos caballos vendían, cuántos venían. ¿De dónde eran esos caballos? ¿Eran venezolanos? ¿Eran importados? ¿Eran extranjeros? ¿Y dónde fue que murió el negro primero? Se sabe todo. El teniente, bueno, se defendió, muy bueno, se defendió muy bien. Y luego recorrimos el campo de Carabobo y el aló presidente el domingo. Y el lunes fuimos a la asamblea nacional. Ese fue el día que Fidel le dijo allí al país, le dijo, Chávez no puede ser el alcalde de toda Venezuela. Entre muchas otras cosas, habló de la economía, de la situación de América Latina. Hizo un análisis, pero profundo, de la realidad que vivíamos, con mucho respeto, por supuesto, a la soberanía venezolana. Pero dijo respetuosas verdades que no gustaron, por supuesto, a la burguesía, mucho menos al imperio. Pero él no las dio para que le gustara la burguesía, ¿no? Y firmamos el convenio en Caracas. Y en ese marco ocurrió aquello. Y luego, el desencadenamiento de la historia. 2001, volvió Fidel por Venezuela aquel diciembre. Recuerdo que llegó muy feliz, era de noche, llegó a medianoche. Margarita, una cumbre del Caribe. Llegó muy feliz y yo andaba en guerra allá porque ese día comenzó una huelga de Fede Cámara de los empresarios. Era el golpe que comenzaba. 2001, diciembre de 2001, 10 de diciembre. Ese día nos fuimos a la sabana de Barina, allá donde Ezequiel Zamora derrotó a la burguesía, el 10 de diciembre de 1860, en la Guerra Federal. Y allá en el campo de batalla firmamos, promulgamos la nueva ley de tierra. Una de las leyes de más profundo contenido revolucionario, reivindicativo de todo este tiempo nuestro. Y de ahí volamos a Margarita, a esperar a los primeros ministros y presidentes de los estados del Caribe. Llegó Fidel a medianoche y llegó con una sonrisa de oreja a oreja. Y yo le pregunto, ¿y de qué tú te ríes tanto? Me dice, estoy feliz, te envidio. ¿Por qué me envidia? Bueno, una huelga patronal. Te envidio, eso lo envidia cualquier revolucionario. ¿Quién no va a envidiar una huelga patronal? Y esa madrugada, hablando y hablando, analizando, prácticamente Fidel me dijo, Chávez, creo que viene un golpe aquí. Creo que deberías prepararte. Creo que viene un proceso de desestabilización profunda. Y además, recordemos, estaba llegando Bush a la presidencia. Y Venezuela se opuso al ALCA, en la cumbre, precisamente, de 2001. La cumbre de 2001, allá en Canadá, el único gobierno, Cuba excluida, como sabemos. El único gobierno que se opuso a la propuesta que fue acordada. Y quedó la salvedad por allá, unas letras chiquiticas, pusieron más chiquiticas que una hormiga. Colocaron allá abajo, el gobierno de Venezuela, hizo objeción. Más nadie en todo este continente se atrevía, ni se atrevió, a levantar la mano, o a opinar al menos, sobre aquella propuesta colonialista de que el primero de enero del año 2005, debería estar, además, ya funcionando, el área de libre comercio para las Américas. La propuesta colonialista más perfecta, creo yo, que ha habido en la historia de los siglos. Recuerdo que de Canadá, yo me vine por aquí, pasé una noche por aquí, me dijo Fidel, bueno, Chávez, yo he contado esto porque es absolutamente cierto, esa noche yo, a mí me llegó una idea, que a ti te había llegado 50 años antes en la Sierra Maestra. Tú cuentas eso, cuando Fidel te dijo, Raúl, ¿cuántos fusiles hemos salvado? Cinco, ¿no fue? Siete. Cinco. Cinco. Y entonces Fidel te dijo, ahora sí ganamos esta guerra. Y Raúl pensó, se volvió loco. Yo pensé lo mismo, 50 años después, una madrugada, viniendo de la cumbre de las Américas. Yo le cuento a Fidel, él había visto por televisión lo que transmitieron, pero muchas otras cosas. Y de repente me pone la mano aquí, y me dice, bueno Chávez, ahora lo que nos toca es derrotar al Alca. Yo dije, se volvió loco, Fidel. Se volvió loco otra vez. Bueno, eso fue 2001. Cuatro años después, estábamos enterrando el Alca en Mar del Plata, allá, en la patria argentina.